El viñado del sabor, claro que sí, festejamos hoy su 19 aniversario de mi carnal, sonido de Twiz. Hoy celebran, celebran tus propias victorias, porque nadie te entiende lo que te gozó alcanzarlas. Con barrio de Twiz, felicidades, hijo. Ya marcaste territorio, ya marcaste historia, ahora eres un chingón de la Unión Americana, carnal, por supuesto. Un chingón de la Unión Americana 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 La verdad, no tiene fronteras Dice El maestro de la P El abondado La A de Alegría La L de la Allenda Alejandro Velasco Mala No hay temporada ni igualar Espérate Otra vez, hijo Dice chingón Ahí te va Tu nombre lo dice todo Porque eres único y original La clave de Carlinán Udí único La M de Maestro La M de Bondad La A de Alegría Y la L de Leyenda Y la A de Alejandro Velasco Mala No hay temporada ni igualar Y un hombre de cumalesos Donde estamos sobrecelentes Infamosos del barrio El infamoso excelente Chito Junior Esmael Ruso Díaz Bueno El Limpi Matrix Joji Kubi Rojas José Abel Yo soy Pete y Flores Yo soy Pete y Flores Yo soy JJ Asparino Y Quito Doñeli Money Daisy Los que faltaron Infamosos del barrio Estás con él, pero él sigue Yairé, Cindy, mi chamaca, la chiquis Asli, Yairé, Cindy, la chiquis Y Lupita, la bailarina Dicen, pensé que no vamos a venir Y que seamos mordos, estamos presentes Me desactimos, un buen antoñero Esa noche para nada, Toby Blanco Jenny, Julen y Sonny, Picas y la bebés Joseph Vega, Kelly y Smiley Cumbia Latina Jenny Huertano, Dominicano que mandaron Magnético Rimera, un chingo de con balazos Vámonos al venga Gosa Échale con sabor Venga Porque me sugue Porque me sugue Me tiene que escuchar Pocomana Lo vamos a escuchar Mi amor Arlet S. Power San Juan de Guzmanalco Chinanta San Juanero de corazón Chinanta presente Pocomana, gracias Venga La gente nos odia La briga y las cuida Somos y seremos La estación Infamous del Mario Más reconocida Chito, Ginger, Smiley Ruso, Kekis y Huerteno Yo llego a esparir Yo soy Peter Ortega Rocas y Crescencio Jordan, Díaz, Axelito Toma Dice La Cindy Ashley Ese pinche Lupe Puro Ecuador La pinche Kevin La Lupita La bailarina La pinche Jessy Ecuador Ecuador Arriba el Ecuador Le dije un borracho Otro cachito carnal Le dije un borracho Le dijo un borracho Lo dijo Un vagabundo Miedo del sabor Los mejores del mundo Big Echuy Díaz Junior Leñario Rayino Jaime Victoriano Fabián Calleja Y Mambina Alex Juarez Farchi Brian Candipas y Lupita Campos Criselt Angel Fragedy Tango 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 Ese pinche huevo Venga Juanita Juanita Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Ya llegó un pinche marco a la chiquis Mi hija Esa es mi chiquis A huevo Continuamos hoy en esta fiesta Fíjense que tenemos corto el tiempo Vamos a ir compañeros con gusto Tenemos poquito tiempo porque queremos Pues la verdad tocar los mejores temas Para todos ustedes que vienen con torre chingón Apoyar a mi canal Twitch en su aniversario Muchísimas felicidades, una buena